24. 24. Emilia, los jóvenes de 24 normalmente los ves bailando cumbia, bailando salsa, bailando reggaetón, esos ritmos más. ¿Por qué el tango? Porque es un baile muy interesante, aparte de ser muy sensual, y como que se está dejando de lado un poco, entonces, por la juventud, ¿no? Sobre todo. Por eso lo elegí, me parece muy interesante. ¿Hace mucho tiempo que lo practicás? No, empecé este año con la avalancha tanguera, en el INJU, que nos da la oportunidad de bailar ahí, gratuitamente. Muy agradecida, y bueno, así que hace unos 6 meses que estoy bailando, practicando, acá estamos. Muy bien, ¿y te gustaría integrarte plenamente a esta gente de avalancha, digo, para andar bailando tango por distintos lugares del país? Me encantaría, sí, sí, me encantaría aprender cada vez más, y bueno, y después poder enseñar un poco, y aprender de los demás también. Contame una cosa, pero acá en Melo, ¿qué haces? ¿Trabajás, estudiás? No, soy de Melo, se dio la casualidad de que tuve que venir acá a bailar, pero vivo en Montevideo hace 4 años. Ah, vivís allá, estás integrada a Montevideo, o sea, estás integrada a avalancha tanguera desde hace tiempo. No, empecé el marzo de este año, sí, y bueno, y vamos, concurrimos a cada lugar que está la avalancha para apoyar. ¿Te sentís cómodo, te sentís bien? Súper, una energía impresionante con todos los compañeros. ¿Qué sentís cuando tenés que bailar, no con un joven de tu edad, o de pronto un poco mayor, sino con gente que puede ser perfectamente tu abuela? Mucha comodidad, compartir lo que a dos personas les gusta, eso, compartir ese gusto en común, sentirse cómodo, liberarse, bailar, y bueno, ir cambiando de parejas a disfrutarlo. Que tengas muchísimo éxito, y vamos arriba, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.